Signo de exclamación abierta descubre los 5 mejores colas slime del mercado. La Cleopatricola transparente de 5 kilos es un producto excepcional para cualquier proyecto de manualidades o postura en el hogar. Esta cola es muy fácil de usar, y se adhiere fuertemente a todo tipo de materiales sin dejar rastro visible. Lo mejor de todo es que una vez seca, es completamente transparente, lo que le da un acabado profesional a cualquier proyecto. Además, esta cola no es tóxica, lo que es muy importante para aquellos con niños pequeños en casa. En resumen, la Cleopatricola transparente de 5 kilos es un producto excelente que recomiendo a todo el que busque alta calidad en sus manualidades o proyectos en el hogar. Este pegamento es increíble. Tengo que decir que era un poco escéptica al principio, pero después de probarlo en mi clase de arte, quedé impresionada. El pegamento se seca sin dejar residuos o manchas, por lo que es perfecto para proyectos escolares o cualquier proyecto en el que se requiera precisión. Además, es muy fácil de usar, viene en un envase grande que durará mucho tiempo. Definitivamente es una gran inversión para cualquier escuela o proyecto creativo. Lo recomiendo encarecidamente. El slime fluffy de este kit es increíble. Trae un montón de opciones para personalizarlo con avalorios de limo de unicornio, frutas y más. Es súper suave y antiadherente, lo que hace que sea muy fácil de jugar con él sin que se pegue por todos lados. Además, es un juguete anti-stress ideal para los niños. El kit incluye 45 tipos diferentes de butter slime. Definitivamente lo recomiendo como regalo original, y divertido para cualquier niño o niña amante de las masas viscosas. Me encanta el Cleopatre PM250 para hacer slime. Este producto es mágico y hace que sea fácil crear la masa viscosa perfecta. Lo mejor de todo es que viene en una cantidad generosa de 250 ml, así que puedo hacer slime una y otra vez. Además, la botella es muy fácil de usar, y el tamaño es perfecto para almacenar en mi cajón de manualidades. Si buscas un producto para hacer slime, definitivamente deberías probar el Cleopatre PM250. Funciona de maravilla. Me encanta el pegamento transparente de Elmers. Es perfecto para hacer slime y manualidades con mis hijos. La fórmula es lavable, por lo que no tengo que preocuparme por las manchas en la ropa o en la mesa. Además, es seguro para niños y no tóxico. El gran tamaño de 946 ml me asegura que tendré suficiente pegamento para varios proyectos. Definitivamente recomendaría este producto a cualquier padre o persona que disfrute de las manualidades. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.